La casa, por la mega, donde sea. La casa, por la mega. La casa, por la mega, donde sea. Pronto estaremos y regresaremos a como comenzó este programa. A cuáles fueron las bases de este programa. Otra manera de comunicarse con nosotros. 0424-276-2532. Es un momento para estar feliz. Yo creo que muy contento. O sea, hay de dónde agarrarse. Hay de dónde, hay cosas que usar como muleta. Aunque la vida no esté tan bonita. Les digo cuáles. Oye, le empatamos a Brasil, por favor. Le empatamos a Brasil. Que pasaron cosas que no nos gustan, obviamente. Pero le empatamos a Brasil. Y vimos cómo Vinicius, bueno, habló todo el partido. Eso lo que hizo fue hablar, más que jugar. Increíble. Y eso creo que lo vi completo. Pero lo que yo vi, eso es hablar y hablar. Bueno, Vinicius, fue un fastidioso, ¿vale? Oye, eres muy top con tanta habladera. Aunque ayer a los topes en general se pusieron como habladores. Y hubo, con Messi creo que también hubo rollo. No he visto todavía ni el partido, ni los momentos del partido. Pero bueno, concentrándonos en lo nuestro. Qué alegría ese uno a uno. Tenemos que ir ahora por un súper resultado en Chile. Y cerrar el año así. Y yo le tengo fe a que vamos a cerrar el año muy bien. Otro empate o mosca y ganamos. Mosca y ganamos. Otra alegría. Raguayana se lleva Grammy. Ya les voy a dar más detalles. Dudamel también, C4 Tríos. Pero bueno, ese por el target mega es una alegría muy, muy grande. Ver a Elena Rose en el escenario, igual que a Danny Ocean. Pero sobre todo a Elena Rose. Ya ahí, con las más duras. Donde el resto de los super músicos le rinden, le dan la mano. Le dan el espaldarazo. Y dice, epa, esta es de las nuestras. Eso es brutal. ¿Y qué otra alegría podemos tener? Bueno, que es viernes, chicos. Que es viernes. No voy a decir que el cuerpo lo sabe, aunque el cuerpo lo sabe. Y ya hay gente que está haciendo planes, ya. Oye, pelea Jake Paul contra Mike Tyson. También vamos a hablar de eso. Así que vamos a tener un programa variado. Pero yo me voy a concentrar en presentarlo. En darle las maneras de comunicarse con nosotros. Que ya se las di. Me faltó solo una. El 0212-201-6010. 0212-201-6010. Y como saben que estoy solito, ustedes pueden llamar cuando les dé la gana. Ustedes marcan el 0212-201-6010. Epa, Manuel, ¿qué pasó? Mira, de acá. De Barquisimeto. ¿Qué pasó, chamo? Quería contarte algo. Mira, yo pienso que no sé qué. Lo que quieran. Por aquí dicen. Buen bro. Desde Cañasúcar en Maracay. Soy Wilfredo. Y saludos a la casa por la mega donde sea. Saludos. Buenos días. Felicitaciones por el programa número 200. Gracias a todos los que hacen posible el programa. Saludos a todos de la casa. Bueno, un abrazo. Las que hacen posible este programa. Raymond Llanes en la consola. En la producción. Isabela Mosqueda de Valeria Maza. En la asistencia de producción está Samantha Pacheco. Por aquí, Mr. Arroldo Blanco. Edición y montaje Andrés Grafe. Nuestra gerente. Nuestra jefa. Karima Urdaneta. Y el resto de los jefes que los adoramos y los queremos mucho. Menos cuando nos mandan a poner esa cortina diabólica. 6.35. Ponemos música. Hacemos puli. Ya venimos con más de la casa por la mega. Donde sea capaz al revés. Puli. Después música. Como ustedes quieran. 6.40. Yo pedí por la boquita. Y bueno, me están complaciendo. Michael hizo llamada. Dijo, voy a llamar a Manuel. Voy a llamar a la casa. ¿Qué pasó, Michael? Mi pana. Buenos días, Manuel. ¿Estás en Caracas? Sí, estoy en Caracas. Yo le venía a Sucre. Me paré en la camioneta justamente para saludarlo. Me paré un momentico a la derecha. Tú sabes que es responsable siempre. Muy bien. ¿Trabajas con la camioneta? Bueno, yo soy funcionario público, pero estoy haciendo ahorita un traslado. Pero se me paré un momentico porque necesitaba saludarlo. Bueno, chamo. Gracias. Un abrazo. Después me dicen en qué lugar de público trabaja. Oye, bárbaro. Tengo una flecha ahí, ¿vale? No, no, no. Mira, pana. Gracias. ¿Escuchas el programa con frecuencia? Sí, sí. Cada vez que estoy de guardia y cada vez que tengo tiempo lo escucho. De hecho, te escucho de un programa anteriormente que tú hacías junto con la Vero y Rafael. En Calma Pueblo. Calma Pueblo. Yo no me pela ese programa. De hecho, a veces por ahí se lo busco en YouTube y lo pongo otra vez. Yo me asusto cuando escucho eso en YouTube. Imagínate, imagínate. Mira, pana, bueno, gracias por llamar, por escucharnos. Y este tipo de cosas, pana, que ustedes estén ahí, lo hacen sentir a uno muy agradecido, muy feliz. Y acompañado en este momento donde Nati todavía estaba de reposo, pero pronto va a estar con nosotros. Michael, un abrazote, hermano. Feliz viernes. Feliz viernes para ti también, hermano. Lo único rapito que te quería comentar era nada más. Le viste la cara a Vinicius ayer. Estaba buscando a Corina, a Corina Smith en el público, pero no encontró nada. Fastidioso, vale. Estaba fastidiosísimo, Vinicius. Sí, vacío. Pero dejá de hablar, vale, ponte a jugar. Fastidioso. Un abrazo, Michael, que muy volando hace publicidad. Saludo. Fastidioso, Vinicius, vale. Si estaba en la casa de la señorita. Y ustedes, no entiendo si o no estaba cortejando, que se quieto, vale. Que se quieto. Hacemos publi y despedimos la primera vez. Siete, dos minutos. Comienza la segunda hora de la casa por La Mega. Empatamos con Brasil. La vino tinto. Empezó el segundo tiempo con golazo que nos puso. Empate 1-1. Gol de Telasco Segovia. Un chamín de 21 años. Tiene la técnica, tiene la tónica. Dímelo a Cier. Esto nos da buena suerte, ¿verdad? Está en tensión. Oye, está como en vivo. La guitarra. Está bueno para que se activen. Imágenes de la vino tinto en la época de Arango. Rey. Mea Vitali. Ahí está Arango. Para el mundo desde Venezuela. Eso es Caramelos de la vieja escuela. La tutela es que no estás solo en este mundo rotundo. Defiende tu parcela. Defiende tu franela. Es que la gente lo pedía. Penal. Lo patea Vinicius. Y ahí uno dice, nada. Se viene el 2-1. Perdimos. Pues, ¿no? Lo paró Romo. De hecho, Salomón, terminando el partido de una, sale corriendo a abrazar a Romo. Y monta en sus redes sociales el mejor. Y el momento del abrazo que lo consiguió en alguna cuenta que publicó la foto. Loco. Que se ve que después se fue Salomón, él manejando sus cuentas. Por la fuente que usa como diagramón. Es él emocionado. Uno se da cuenta cuando los artistas tienen, o los futbolistas, o las personas que son, trabajan de manera pública, tienen alguien que los ayuda. No tienen tiempo para eso. Y son ellos mismos en otros momentos cuando publican. Yo creo que yo pillo cuando Cristiano Ronaldo agarra el teléfono en solo. Yo pillo. Yo creo que yo pillo. Sí, se ve más, se ve diferente. Aunque yo creo que ya a ese nivel, oye, casi siempre hay alguien ahí echándolos. ¿Qué pondrás tú? ¿Qué vas a poner? Es que es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué dice, Cierro? Ya hace rato, Cierro. Dejo el coro. Y voy a tener a Gustavo, que está llamando desde Maracay. ¿Qué pasó, Gustavo? Gustavo. ¿Estás ahí, Gustavo? Dímelo, Gustavito. Gustavo. Datos importantes que comentó el día de ayer Mr. Chip sobre el partido de Venezuela. Brasil ha fallado dos penales en una misma eliminatoria. Neymar contra Bolivia y Vinicius contra Venezuela por primera vez. Nunca había fallado dos penales. Eso muestra un poco la falta de sintonía que tiene el equipo brasilero. Rafael Romo es el primer portero. Obviamente, Rafael Romo es venezolano. Bueno, es el primer portero que tiene dos penaltis. Uno contra Paraguay, uno contra Brasil. En una misma edición de las eliminatorias sudamericanas. Desde que otro venezolano también lo logró, Dani Hernández, que paró dos penaltis en el mismo partido contra Colombia, el primero de septiembre del 2016. Telasco-Segovia marcó a los 41 segundos de haber entrado y es el segundo gol más rápido de un suplente en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas. El primero fue del paraguayo Hugo Brizuela a los 26 segundos contra Chile en el 1997. Esos segundos de los que estoy hablando son el tiempo que tiene en cancha un suplente porque Telasco no comenzó jugando el partido. Brasil no marcaba de falta directa en las eliminatorias para la Copa del Mundo desde hace 19 años con un gol de Roberto Carlos. También contra Venezuela. Venezuela puso fin a su racha de derrotas contra Brasil como local por eliminatorias. Hasta la fecha, nueve derrotas y nueve enfrentamientos. ¡Wow! O sea, éramos la cenicienta para Brasil. Y con esto lo logramos, lo secamos. Secamos esa mala racha. Y Venezuela es la tercera selección. Este dato es buenísimo. En toda la historia de la eliminatoria sudamericana que no pierde ninguno de sus dos partidos contra Brasil. La primera es Uruguay y la segunda es Colombia. Es que es muy duro Brasil. Vamos a estar claros. Brasil no está en su mejor momento, pero igual Brasil es Brasil. Y ustedes vieron el trabuco que trae. Todos los jugadores son de demasiado nivel. Lo que pasa es que hay un tema de sintonía de que no están logrando hacer equipo. y que Vinicio está hablando mucho. Ahora sí, Gustavo, ¿qué pasó? ¿Aló? Épale, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Es que tú no sabes. ¿Qué pasó? Aparte del juego tan extraordinario de ayer de Brasil. No te puedes imaginar lo bueno que... Bueno, aquí en Maracay y en todos los centros comerciales hubo una vibra, pero tan grande que... ¿De por la gente viendo el juego? Correcto, correcto. La gente viendo el juego. Qué fino. Tú lo viste, lo viste en vivo. Tú no sabes que Venezuela también está en un campeonato mundial de béisbol. ¿Ahorita? No sabía. Pues íntérate, dile a tu gente de producción que lo averigüe. Y ayer le ganamos a Holanda 11 a 0 y estamos en semifinales. Oye, pero qué buen dato. Gustavo, ¿y esto será un campeonato amateur? ¿O es de barrigones ya? ¿Cosa de qué va? Son los 12 mejores equipos del mundo. Bueno. Claro, pero... Allá hay mucha gente, pues, de toda clase. Claro, pero tiene que llevar un perfil bien particular, oíste. Porque fíjate que no es la Copa del Mundo. No es el Clásico Mundial, pues, que es como el Mundial de Fútbol, el equivalente en béisbol, que es el Clásico Mundial, que se hace cada cuatro años. Es un sub-15, será, lo que nos están listos por acá. Sí, un sub-20, creo, no estoy seguro. Sí, ya vamos... Dile la noticia, yo, caramba, y eso... Ya vamos a revisarlo, porque está bueno igual. Igual que en Fútbol Sala, hemos tenido también unas participaciones súper destacadas en los sub-15, sub-16, en baloncesto también. O sea, nuestros muchachos en general, en los deportes por equipo, han tenido magníficos desempeños en campeonatos. Sudamericanos, o latinoamericanos en general, y mundiales. Pero bueno, gracias por ese dato, Gustavo. Mira, bueno, no, y qué... Bueno, yo no sé cómo tomar esto, ¿no? Pero, o sea, qué bien que Paraguay le ganó a Argentina, pero qué mal que haya ganado. Qué mal que haya ganado quién? A ver, Paraguay. ¿Por qué? Porque nos va mal en la tabla a nosotros. Eso es correcto. Entonces, concha, esta tabla está muy apretada. No importa. Y de verdad que a mí no me gustaría ir para un reflejaje. Yo tampoco quiero... Las estadísticas dicen que no tenemos muy buena suerte en los reflejajes. Sí, yo siento que ahí nos podemos quedar en el aparato. Pero te voy a decir algo, chamo. Yo no voy a pensar, o sea, yo también me pongo a echar números. Y como estudié matemática, a mí me gusta echar números y decías, ajá, estamos aquí, no sé qué. Pero yo creo que todavía no estamos para andar sacando cuentas. Que la actitud tiene que ser... No, 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 partan varios juegos. Claro, la actitud tiene que ser ganar, empatar, ganar, empatar. No se puede perder. Si se pierde, bueno, seguimos. Pero creo que la actitud es ganar porque tenemos chance, tenemos chance, Gustavo. Y si se pierde no importa. Siempre tenemos la buena actitud. Eso es lo bueno del venezolano. Así mismo, chamo. Tenemos esa buena vibra. Perdimos y nos caímos a palos. Él se refiere, obviamente, a deliciosos jugos de arándanos, jugo de naranja y jugo de lechosa. Y el palo de señorita con crema y la de esa que es el pan. Claro, ya sé, ya sé, el pancito tostado. Chavo, pero ¿qué se pasa? No, yo no sé qué le está pensando en la gente, Gustavo. La gente es muy mal pensada, Dios mío. No, no, no. Mira, entre los datos de Gustavo, entre los datos de Gustavo y los de Mr. Chip, quedamos pero redonditos con este segmento. Un abrazo, Gustavo. Un gran abrazo para ti. Gracias por llamar. Seguro que sí, gracias. Mira, Gustavo es de Maracayas, recibimos a alguien de Caracas. Sigan llamando. Ustedes son mis compañeros el día de hoy, hoy viernes, celebrando ese empate de la Binotinto contra Brasil. Y nos están diciendo que es Premier 12, no sé qué es esto. Bueno, ya lo vamos a analizar. Es la tercera edición de un torneo internacional de selecciones masculinas de béisbol organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. El evento se celebra entre el 9 al 24 de noviembre. Las 12 mejores selecciones nacionales ubicadas en el ranking. Y esto, ¿qué tipo de pelotero lleva? Porque pasamos a semifinal, le ganamos a Holanda, chévere. Pero quiero saber qué tipo de pelotero es lo que llevamos. O sea, son jugadores que no han tenido nunca participación profesional o tienen una edad en particular. Porque lo que estamos seguros es que terminando temporada de béisbol en Grandes Ligas, con temporada activa acá, ahí no estamos llevando ningún jugador de nivel profesional. Atención. Que pueden ser muy buenos, sí. Pero no los conozco. Eso es lo que no me queda claro qué tipo de jugadores llevamos. Bueno, muchachos, ahí tenemos una noticia pendiente en el área deportiva. Ya hablamos del avino tinto. Cualquier comentario, ya saben, tenemos maneras de comunicarnos. 0212-201-6010, 0424-276-2532. Y el resto de los datos y comentarios, ahorita los leo, muchachos, que muchos me están mandando como mensajitos de qué va este torneo de béisbol. Si logro encontrar más respuestas, se las doy cuando les dé datos del béisbol profesional venezolano que la tabla sigue un poquito como ayer. Los bravos de Margarita arriba en la primera posición y los caribes de Anzategui están en el foso. Hacemos pausa musical, publicidad y abrimos coma de la casa por la mega, donde sea. 7.31 minutos, regresamos con la casa por la mega y no felices, más que felices. Todavía estoy averiguando, por cierto, bien de qué va el torneo de béisbol profesional donde Venezuela le ganó a Holanda y está pasando a la semifinal. Y digo profesional porque ya empiezo a entender que sí hay jugadores de nivel profesional, pero entiendan que hay demasiadas opciones posibles y yo no entendía, porque están activas las líneas del Caribe, cerrando grandes ligas. No veía ese, no lo veía como posible una competencia con jugadores de muy alto nivel, pero entiendo que sí hay jugadores muy duros, que no están como de repente en los primeros, en las primeras líneas de cada uno de sus equipos, pero que sí hay. Pero miren, hay torneos que sí sub 12, sub 15, sub 21, de retirado, de los equipos militares de cada país. Eso existe, existe un torneo mundial, por ejemplo, en fútbol, un mundial de fútbol de las academias militares. Imagínense ustedes, o sea, hay de todo. Por eso es que no podía decirlo. Puede ser hasta, como les decía, de señores retirados barrigones, qué sé yo. Hay que averiguarlo bien. Igual, gracias a todo lo que nos están mandando info, porque así vamos poco a poco entendiendo y además dándole visibilidad a esto. Donde esté Venezuela con un triunfo, ahí tenemos que estar nosotros apoyándolo. De hecho, eso pasó en los Latin Grammy, tres Grammy, entiendo qué es lo que tenemos. Feriado de raguayano. Panas queridísimos, se llevan mejor canción pop. Yo feliz de verlos, porque los vi crecer. Chalequeamos mil veces en las noches en otro programa de radio, en otra emisora. Y eran unos chiquitines, unos chiquitines. Simpáticos, con mucho humor en todo lo que hacían, disfrutaban. Y oí verlos ahí triunfando con los mejores de la música. Da muchísima alegría, así que qué aplauso y qué orgullo los raguayanas. Y no solo ellos, la vida bohén, ver a vinilo, que son de esa misma época, a mí me alegra muchísimo. Más el resto de los venezolanos. C4 Trio, mejor álbum instrumental con Tembla, o Tiembla. Me imagino, Tembla. Se lo llevan una maravilla. Felicitaciones a los C4 Trio. Ahí no hay ni un mocho, eso todo el mundo toca, pero muchísimo. Mejor álbum de música clásica. Se lo lleva Fandango. Ahí está Gustavo Dudamel. Felicitaciones también. Y además de esto, ver, como les decía en el intro del programa, a personas como Elena Rose, ya en un nivel tan alto que se está presentando. Que tiene show y que se codea con los mejores artistas. Es impresionante. También aplausos para Elena. Danny Ocean. Ya eso. Otro más que ven en el nivel de los más grandes. No se llevaron premios Grammy, pero igualito. Presentaciones brutales. Creo que la Elena Rose, cantando Caracas en el 2000, fue muy destacada vocalmente. Por cierto, hay que darle un aplauso a los muchachos en Aleatorio, que ayer tuvieron transmisión en Twitch. No la pude ver, pero creo que estuvo increíblemente cool. Y obviamente los que van a encargarse de darle duro a esta info son ellos, aquí en Caracas, para que estén en contacto. Obviamente, creo que tiene alguna hora nacional en Aleatorio, para que los escuchen, porque ahí sí van a poder extenderse con detalles. Yo me quedo con decirles quiénes fueron los tres ganadores y hablarles de algunos momentos destacados. Carlos Vives fue como el gran homenajeado de la noche por su trayectoria. ¿Y saben quién le dio el premio ese a la trayectoria? Que no recuerdo el nombre exactamente, que sí premio a la trayectoria latina, bla, bla, bla. Se lo dio Jon Bon Jovi, que también se presentó la cara de Carlos Vives cuando Bon Jovi le va a dar el premio. El bicho le dijo, tu hijo está casado con Millie Bobby Brown, porque es lo más importante. No, mentira. No, no. Carlos Vives tenía una cara, y lo dijo, de ese niñito fanático del rock and roll. Porque Carlos Vives tiene eso, mezcla todo. Y sí, esto que está escuchando, métele para arriba. Doble B, el MC, Manuel Silva. Esto es Bon Jovi con Pitbull. ¿Se recuerdan que yo decía, pero qué va a hacer Pitbull, lanzar esto? Discúlpeme, pero a mí me gusta. Yo sé que esto es ponerle mayonesa a la pasta, pero a mí, perdón. Esto pasó en vivo, los comentaristas y traductores de TNT que estaban pasando los premios, se reían. No aguantaban la risa, porque claro, que bueno, cosas como esta podemos ver en los premios Latin Grammy, siempre uniendo talentos, bueno, de diversos géneros. Y se les salía la sonrisita, porque es que de verdad, es una mezclita particular, pero está divertida. Tú sabes que el mundo del hip hop, usando bases de rock, existe de toda la vida. En el mundo hispano, Totequín lo hizo, con bases de rock and roll, de heavy metal, rapero español. En Estados Unidos, un montón de raperos lo hacen. ¿Recuerdan Kid Rock, que fusionaba como un poquito música country rock y hip hop? Bueno, él tiene una canción de Metallica, la base de la canción de Metallica, creo que es Sad But True, y él rapeando encima. Así que bueno, si Pitbull se la lanzó, ¿por qué no? Y lo hicieron en vivo. Bueno, Carlos Vives, cuando le dio el premio, el hombre la perdió por momentos, pero muy sutil. O sea, como que se desconfiguró, la esposa tenía una cara. ¿Saben qué maravilla es ver cuando tu esposa o tu esposo, poniéndolo de cualquiera de los dos lados, sabe lo mucho que tú quieres algo y lo disfruta como tú o más que tú? La cara de esa señora, yo amé la cara de esa señora. Esa señora enamorada. Esa señora amando lo que le estaba pasando a su esposo. Más feliz hasta que su esposo. Y su esposo, Carlos Vives, con una cara de niño, diciendo, el premio encima me lo va a entregar John Bon Jovi, no me lo creo. Vamos a recordar, Carlos Vives es un tipo que fusiona, que tiene mucho, mucho de esa música autóctona colombiana. No, no, venezolana, no, yo tampoco me voy a... La arepa sí es nuestra, pero la música de ustedes tranquila. En canto tenemos que hablar, porque hay cosas nuestras. Pero bueno, eso lo peleamos otro día. Hoy estamos hablando de un súper artista, de Carlos Vives. Por cierto, vean el Tiny Desk de Carlos Vives, de los mejores Tiny Desk que hay. Pero él siempre le ha metido, además de esa música muy colombiana, la ha fusionado con rock. Ha tenido guitarritas, ritmos o bases de rock. Un tipo que ha hecho, creo que, mucha fusión y por eso ha logrado trascender y llegar a otras partes del mundo. ¡Sube! Así que es lógico pensar que al tipo le gustaba mucho Bon Jovi y que se iba a tripear mucho. Otras destacadas, me gustó mucho lo que hizo Mike Tower. Eladio Carrión se presentó, tuvo ahí como un peloncillo, pero Mike Tower me encantó. El discurso de Carlos Vives, que les estaba comentando que la perdí un poquito al principio, pero después se lanzó un discurso maravilloso. Drexler también ganó Grammy y también me encantó hablar de Uruguay, de un país chiquitito, de que capaz era el único uruguayo en la sala y que esa canción triste de dos minutos seis, ojo, y no se lo está diciendo alguien que no escucha la música de Drexler, no porque no me guste, sino no sé, no está en mi playlist. De repente el estilo, tan tranquilo, no me lo vacilo tanto. Pero el discurso fue espectacular. Tuvo muchos momentos que creo que valieron la pena y creo que también ver más presencia venezolana a nosotros lo hace como más sabroso. ¿Qué está sonando? Jorge Drexler, pero no el tema que ganó. Otro momento que estuvo muy cool, esta muchacha que ganó como artista nuevo, o artista, sí, novedad, que tocó junto a Joe Jonas, a uno de los Jonas Brothers. El tema de ella salió a principio de año, pero esta versión se lanzó anoche a las doce de la noche y quiero escucharlo porque está bien cool. Ella se llama ella Taubert, Ella Taubert. Disculpen si la pronunciación es un periodo diferente, pero Ella Taubert lanza este tema, si no me equivoco, en febrero y ahora sale con uno de los Jonas Brothers. Además de las categorías en portugués, que si mejor canción pop portuguesa o cristiana, también había muchos nominados dentro de las categorías como generales, mejor álbum. Había de repente presencia brasilera. Y creo que de los momentos más cool también, el tributo a la salsa que hicieron Marc Anthony, Tito Nieves, Cristian, Alicea, el grupo Nietzsche, Oscar de León, La India. Miren, ese momento de Oscar de León y ver a Luis Fonsi, a Karol G, que estaban en el público y eran como de los que más enfocaban, tripeando. Me di cuenta de algo que ya sé. Oscar de León es una eminencia dentro de la música latinoamericana y mundial. Pero, pero, oye, o sea, veía fácilmente a Luis Fonsi acercándose y diciéndole maestro. Porque es que es un maestro. Y después ver el cierre de los más mediáticos. Puede ser Marc Anthony y una mujer que ha hecho muchísimo en la salsa, sobre todo dentro de los Estados Unidos y, bueno, en toda Latinoamérica, que es la India. Y se lanzan ese dúo donde es que es impresionante el nivel vocal de los dos. Hay un momentito al final donde medio improvisan y hay como un trastabilleo, pero, ojo, no de error, sino que están como tratando de improvisar y que las dos cosas fluyan y cierran. Pero no espectacular. Más que espectacular. Creo que ese momento es para buscarlo en YouTube. El momento del tributo a la salsa completo y les va a encantar ver a Oscar de León ahí. El otro momento, el que les decía de Joe Jonas es con esta cantante colombiana que ganó como Mejor Artista Nueva y el momento de nuestros venezolanos, Danny Ocean cantando, el momento de, ¿cómo se llama esto? De Elena Rose cantando y todos los premios que ganamos que son muy emocionantes. Hacemos pausa publicitaria y ya venimos para despedir la segunda hora aquí en La Mega, donde sea. Ocho, cuatro minutos. Regresamos con La Casa por La Mega. Acabo de ver un video y los invito a que lo busquen para que les dé, para ver si les da miedito o no les da miedito. En Nepal, en una locación de Nepal, un pan anda con su moto. Imagínense que es un mototaxi, que es un delivery. Es una zona que no van a verla como una ciudad, gran ciudad del mundo. Estamos hablando de Nepal, es un país que no conozco detalles de estructura de Nepal, pero lo que está en mi cabeza, me imagino zonas muy montañosas, muy tranquilas y de mucha agricultura, de riachuelos. Y en esa situación está el pan en su moto, relajado, unas casitas muy bonitas, una zona así, bien, ¿cómo se llama esto? Con montañas, mucho verde y aparece un rinoceronte. ¿Qué haces tú? Imaginándote que en Nepal te va a aparecer un rinoceronte que parece una tanqueta y se le tira encima la moto, el pana corre, pero tiene que huir, o sea, porque el bicho corre duro. Muchachos, yo no sabía que le tenía miedo a esto, hasta que lo vi. Yo no sabía, me enteré por una página de noticias italianas que sigo y lo más cómico es como dicen el titular en italiano que no me atrevo a leerlo, pero es atacado, por el cuesto rinoceronte tiene, se dice de una manera muy particular, eso sí voy a intentar decirlo. Podemos buscar para sonarlo con el traductor de Google cómo se dice rinoceronte en italiano, porque va a quedar mucho mejor que como lo digo lo voy a decir yo. A ver, aquí está la noticia, oye, no me atrevo a decirlo. Ah no, se dice rinoceronte, un rinoceronte, su cato improvisamente da un campo de atacado al uomo, y el uomo es el hombre, pero busquen el video y vean al bicho corriendo. ¿Cómo se dice? Rinoceronte. 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 Bueno, el rinoceronte en Nepal casi se pasa a mejor vida al pobre motorizado. El otro día vi una pelea entre mototaxistas aquí, prefiero que no me gusta, completamente en contra de esto, pero la pelea de motorizados me dio menos miedo que un rinoceronte que parece como una tanqueta, muchachos. Hoy a las 8 y 7 sí, así comencé la hora hablando de un rinoceronte atacando un motorizado, es que no sabía que me daba tanto miedo. Vamos a ponernos en modo pelea Jake Paul Mike Tyson. Es esta noche en Netflix. Tienes que tener el servicio a Netflix para poder disfrutarla, me encanta. Ya Netflix ha empezado con el tema de los eventos en vivo deportivos. Hizo un partido entre Alcaraz y Rafa Nadal este mismo año, si no me equivoco. creo que fue el primer evento deportivo de la mano muy muy pesada, aunque se ve que ha perdido masa muscular, es Mike Tyson. La voy a ver, 9 de la noche, siempre estas peleas tienen otras peleas antes, seguro va a haber muchos shows, está Netflix y están los hermanos Jake Paul y Logan Paul y saben cómo hacer entretenimiento. Si es algo que saben, es eso. De hecho, ya él en cuanto recibe la cachetada se está riendo porque él sabe lo que logró. Inmediatamente el equipo publicó como les dije la foto de Chris Rock cuando le da la cachetada a Will Smith, pone la publicación y dice vivimos mi momento Chris Rock, o sea, le está sacando provecho por todos lados, pero me interesa, me interesa porque siento que es una pelea donde puede pasar algo que uno no se imagina, donde se puede poner bien sabrosa y puede terminar alguno noqueado. Jake Paul nunca ha sido noqueado, cuidado. Y Tyson en su momento obviamente creo que tuvo no sé cuál era la estadística pero Tyson es un tipo que tampoco recibió muchos knockouts y podemos buscar Tyson Mosky recibió y que hubo un knockout en la vida o capaz nunca, capaz perdió fue por decisión. Tyson era un tipo infalible, o sea, impresionante. 8.26 minutos, regresamos con la casa por la mega y yo los he tenido ustedes de compañía, hablen o no hablen al aire porque hoy ya he recibido algunas llamadas, pero me escriben, me hablan de que el béisbol, me dicen, no, que Jake Paul pisó, ustedes han estado muy presentes por todos los medios que hemos tenido para que ustedes se comuniquen, el WhatsApp de la mega, el 04242762532, el canal de YouTube El Mundo VR en vivo, pero yo decidí tener una conversa con un gran amigo, alguien muy querido, un tipo muy talentoso, que además es frecuente en la mega, nuestro querido Ricardo Miranda, bienvenido Ricardo, mira esos aplausos de estadio, ¿qué más chamo? Qué bueno, qué bueno, ¿qué tal, cómo estás? Mira, ¿qué horas allá en España? Mira, aquí son, aquí es la 1 y 27. Tú vas a almorzar en cualquier momento, la comida. En cualquier momento, ¿cómo? Bueno, tú sabes que aquí la gente come después a las 2. Sí, 2 y media, por ahí, 3 de la tarde, y después puedes cenar tardísimo, aunque en esta fecha ya oscurece más temprano, si no me equivoco, que no estamos en verano, si nos estamos acercándonos a invierno, ya se puede decir que es invierno. Mira, yo no sé, porque el tiempo está muy raro, de repente hace un frío como de enero y cae una dana y hay un desastre y bueno, el clima está un poco raro, la verdad. Sí, qué loco, en general, ¿oíste? Porque aquí nos parecemos dos doñas en el ascensor, pero te digo algo, aquí, hablando del clima, que sí, que calorones, pero aquí no estamos en época que esté cayendo palos de agua y siguen cayendo unos palos de agua que hasta meten miedo, sí, 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 sí. Así, he visto por ahí, he visto por ahí, lo que pasa es que ya mi Instagram me parece que siguiera puras inundaciones, lamentablemente, o sea, yo no sé dónde es ya. Bueno, tú estando en España, bueno, estás en Madrid, pero igual que rudo, todos los que tenemos familiares, que sentimos ese país, porque no solo en mi caso tengo familiares, sino pasaporte, qué duro, todo lo que se vivió en Valencia, durísimo. Súper chisimo, la verdad que sí, pero bueno, rescato la solidaridad de toda la ciudadanía que se lanzó sin ver para atrás a ayudar a toda la gente afectada. O sea que por ratos yo soy muy negativo y digo, ay, el mundo está dañado y de repente pasan este tipo de cosas que son tragedias y ves como el humano reacciona para ayudar al humano y digo, a ver, no está, te equivocaste Manuel. Voy a caer casi que en la frase esa cliché que detesto por lo cliché, pero es muy real y es que los buenos somos más. Ese es demasiado cliché, pero yo creo que sí, creo que sí, por eso hay fe en el mundo. Mira Ricardo, yo no sé, o sea, cuando te voy a presentar te quiero presentar que es un pana mío, como dicen los obreros cuando saludan a otro obrero y que una amistad, una amistad. Es que somos una amistad, somos panas, pues tú también eres un pana mío. Claro, pero cuando tengo que dar tu, oye, un poco tu currículum, tengo que decir que eres un experto en redes sociales, que estás muy actualizado en todo el tema tecnológico y acabas de llegar de China el sábado. Él fuera del aire, me decía, hermano, yo no sé ni qué hora es, me paro a las 3 de la mañana, como si fuera una película de terror del conjuro y que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué está ahora? Tropical, me levanto más bien tropical porque el cerebro empieza como, buenos días señores, es el morning show, es hora de levantarse. A las 3 de la mañana. Como un locutor de estos, ¿sabes? Sí, sí. Venga, ánimo. Claro que sí, buenos días, a disfrutar de esta música. Miri, ¿qué estuviste haciendo en China? Échanos el chisme completo. Sí, chamo, fui a China, fui a una parte específica de China que se llama Cantón, ¿vale? Que bueno, de ahí viene también la, toda esa comida que nos llevaron los chinos a Venezuela. Y que la creolizaron. Y la creolizaron, pero no te creas, bueno, sí, es verdad, hay cosas que no llevaron, que si la pata de gallina y cosas que uno ve allá. Se consiguen, sí se consiguen, ¿oíste? ¿Ah, Sí, 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 de hecho hay gente, uno saludo a Miguel Arias. Sí, sí. No, y hay algunos restaurantes de comida china, esa, la que uno llama comida china venezolana, que tienen esas patas de gallina, te las sirven, sí, me encanta que come hígado, encebollado, todas esas cosas que a la gente no le gusta, a mí me gusta. Qué bueno. Pero no me atreve a comer una pata de gallina ya. Eso no es lo que llaman en España la casquería, creo que sí, ¿no? Como todo eso, como todo lo que. Exactamente. Sí, sí, sí. Ajá. La casquería, el hígado y todas esas cosas. Y en esta parte, China, ¿sí sentiste que la comida se parecía a la que tú comías cuando estabas en Venezuela? Sí, yo olía igual, sí, 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 la verdad es que sí, se parece mucho. Pero sí es verdad que, oye, ir a China, sobre todo a esa ciudad, y luego fui a Shenzhen, que queda al lado, que queda a 15 minutos andando de Hong Kong, y es donde se fabrica todo lo que existe en el mundo. O sea, ellos son la fábrica del mundo, y ahí es donde se fabrica la tecnología. De hecho, visité el mercado de tecnología más grande del mundo, hay más de 100.000 tiendas, imposible recorrerlo, donde te venden desde un cablecito hasta, sabes, un carro, si te da la gana. Pero con capacidad de exportar en esa zona, justamente es esa zona donde hacen lo que tú quieras. No, bueno, de hecho fabrican el iPhone en Shenzhen, o sea, es el lugar donde fabrican toda la tecnología que consumimos, toda, la que te dé la gana, o sea, es abrumador, y el sistema de consumo, la gente está como muy acostumbrada, pero yo que estuve este año en Estados Unidos, y sabes que Estados Unidos es un sistema bastante consumista, aquí me sobrepasó, me impresionó. Oye, qué buen dato, porque fíjate que yo me imaginaba que era una cultura en general, la China, y uno generaliza, y es un país tan grande que seguro que cambia por ciudades, yo me imaginaba más un país de esas personas que son austeras, que no, de no consumir, de sí generar ingresos, pero no necesariamente, de comer sano, no, nada que ver. que va bueno, no, yo hablo por Cantón, hablo por Shenzhen, o sea, los centros comerciales son gigantes, son ciudades, o sea, y los centros comerciales de lujo son abrumadores, o sea, es impresionante cómo realmente puedes ver el futuro, porque además están en otra dimensión, esa gente paga con la mano, paga con la cara, es decir, los hombres no tienen cartera porque para qué, hay gente que paga con otra parte del cuerpo, viste, jajajaja, jajajaja, eso es otro tema, eso es otro tema, no, yo eso lo digo porque eso no es tan novedoso, jajajaja, por favor, sí, pero entiendo, 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 un dedito, huella dactilar, ya pagaste, no, ni siquiera, esa gente pasa y ya paga, o sea, es impresionante, wow, y ahí, power banks, o sea, hay como, stands de power banks por todas las esquinas, todas las motos son eléctricas, la mayoría de los coches son eléctricos, de los carros, y la cultura, bueno, o sea, ¿sabes qué me impresionó? que es una, a lo mejor, no sé si es una tontería, pero todos los edificios que además son, en arquitectura, son bastante innovadores, o sea, no tienen como, en ningún tipo de prejuicios, ellos construyen con libertad como quien le da un papel y unos colores a un niño y dice, mira, es lo que tú quieras, pero todo ese skyline de noche se sincroniza a nivel de LED, o sea, todos los edificios están llenos de LED, entonces puedes ver como una película, literalmente, o sea, tú imagínate el skyline de Miami, y entonces, imagínate que todos esos edificios están vestidos de luces LED, de pantallas, son pantallas gigantes, y ves como de repente pasa una ballena de un edificio a otro y ves aquel espectáculo nocturno, tecnológico, que dices, pero ¿y esto qué es? ¿qué más es esto? Ahora te pregunto, te pregunto, ¿tú te esperabas esto? No, ¿qué va? Yo tenía mucho prejuicio. Claro, ¿verdad? Es que es lo que digo, o sea, creo que uno a veces no termina de entender muchas cosas en el mundo porque es que no conoce, y uno se hace unas ideas, y te lo digo, me daba la idea de un país donde sí había tecnología y se fabricaba, pero que eran más de comerse el arrocito, un poco así como a veces uno siente ese espíritu asiático de relajado, y bueno, eso sí estará, pero... Eso lo hay, de hecho en todas las plazas, todas las esquinas hay música super zen que pareciera que todo el mundo estuviese meditando, o sea, realmente el ritmo es contrastante, me sorprende a la limpieza, o sea, yo nunca había visto a alguien puliendo la acera de cemento, o sea, tienen pulidoras con acera, o sea, para aceras de cemento, pulidoras, que tú dices, pero esto parece Disney, ¿sabes qué? Disney, de repente cae una basurita y hay como un fantasma, una mano que sale así como... Y agarra la cara, y uno ve basura. Y agarra la posa, se la lleva, estoy hablando de Cantón, China es muy grande, pues eso es un continente. Seguro hay zonas que no... Esa ciudad vive como en el 2057, o sea, ellos están ya en otro plano. Qué locura. ¿Viste algo dentro de esta feria tecnológica de esta zona donde además, como nos dice, se produce todo lo que es tecnología, que destaques, que digas, ok, esto va a empezar a llegar al mundo y puede cambiarlo? Algo relacionado además con de repente interacción, inteligencia artificial en el día a día. Lo que vi que es transparente, o sea, que es invisible, lo vi también en la India. Estuve hace un mes en la India. Invitado por el gobierno indio en Bangalore, que es como el Silicon Valley de la India. Perdón, sí, bueno, sí, el Silicon Valley de la India. Impresionante, ¿no? También, no te lo ves venir. Son dos cosas distintas, pero en la India están... O sea, la India es el país con mayor desarrollo de software en el mundo. ¿Sabes? Es donde se produce lo invisible que hace posible que las grandes tecnologías se lleven a cabo. Y ellos tienen un sistema de pago que se llama UPI, que es, claro, estos sistemas de pago que tú dices, bueno, para allá pudiéramos ir a un país como Venezuela, le vendría fenomenal el UPI. El UPI es una aplicación en la que todo ciudadano tiene conectado su cédula, un QR, en el que pueda hacer una transferencia, una transacción económica de lo que le dé la gana. O sea, tú puedes comprar desde un caramelo hasta una casa con UPI. Es como hacer un pago móvil, pero mucho más sencillo. Y esto, en la India, es el país más poblado del mundo, donde hay tanto contraste entre pobreza y riqueza, todo el mundo tiene su UPI. No importa que tengas billete o no tengas billete. Eso es un ejemplo. Yo creo que eso se puede implementar en Venezuela perfectamente. Y gente que ni siquiera tiene acceso a la tecnología y tiene un celular de estos analógicos, también tiene acceso al UPI, bien sea por un número, por un mensaje, por una llamada. Es decir, han resuelto todo ese tema y eso se hace gracias al desarrollo de la parte de software, de la nube. Es lo que se conoce como la digital pública infraestructura. Ahora, ¿cómo la conecto con China? Hay como intentos, ¿no? Hay como intentos. El biopago, yo no sé bien cómo funciona, pero que es con la huella aquí, que yo nunca lo he usado, pero entiendo que hay como una búsqueda de algo similar, pero necesitas ese soporte de software que funcione al pelo increíble como solo la India puede hacer. Claro, tiene lo que se llama la Digital Public Structure, que es la estructura pública digital que permite que estas tecnologías se desarrollen. Es un poco complicado de explicar esto porque es muy abstracto, pero yo sí, oye, yo lo vi, además que, Manuel, me pasó algo muy loco, porque primero yo no sé para qué me invitaron a mí, pero yo terminé allí. Pero de verdad, ¿te llegó un correo de la nada? ¿Tú no hiciste nada? tengo un correo que yo pensé que era un scam de estos, ¿sabes? De fraudes, ¿no? Que es que le queremos invitar a la India para un fan-tree. Un rey de Nigeria quiere donarle millones de dólares porque va a morir. Y unique, ok, ponga su dato de cuenta aquí. Está bien, yo le dije, bueno, está bien, investigué y me di cuenta que era real. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, yo perdí viajar a un hotel cinco estrellas a Turquía a que me pusieran pelo por desconfiar de una oferta que me hicieron. Y el doctor, el doctor tenía una clínica, el doctor tenía una clínica que había patrocinado hasta equipos de la Liga Italiana de Fútbol de Primera División. Cállate la boca. Te lo juro. Me escribieron la gente de la clínica de Cristiano Ronaldo, pero a ese sí le creí. Bueno, a ese sí le creí. Háblale de mí, háblale de mí. Sí, que Manuel mandó a decir que sí, se va a poner pelo. Yo te voy a decir una cosa, una vez me dijo una doctora o una clienta que tengo yo o una clínica de estética, me dijo, si existe la tecnología para que usted no se quede calvo, ¿por qué se va a quedar calvo? Hay que romper esos prejuicios también. Cada vez más personas lo hacen, pero te digo algo, Ricardo, piensa en esto, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y es calvo. ¿Por qué no se ha puesto? Si es tan buena la tecnología, ¿qué pasa? Ah, se quiso quedar así. Bueno, pero también, bueno, no estoy diciendo que ser calvo es malo. No, no, pero aquí hace con su cabeza lo que quiere. Totalmente, totalmente. Pero si tú, si tú, si te preocupa, si tú no quieres quedarte calvo, o sea, hay soluciones. Anda tu médico, especialista en el tema, o te tomas tus pastillas, o te haces tu implante, que ahorita además hay implante sin necesidad de derraparte la cabeza. Es increíble. Yo no sé en qué momento terminamos hablando de esto. Pero bueno, vamos a cerrar esto y volvemos a la India. Jeff Bezos, deberías hacerte un rebranding como hizo Mark Zuckerberg, que a mí me parece increíble, y tú que eres un, que manejas el área muy bien. A mí me parece increíble. El tipo, desde que empezó a hacer mucho ejercicio, empezó a practicar MMA, o sea, deportes, de artes marciales, empezó a cambiar hasta el tema de los rulitos, el corte de pelo, la ropa que usa. Es otro personaje. Eso está pensado, pero todo eso está pensado. 100%. Eso es, quiero conectar con la generación Z que ahora usa Oversize y se viste así grandote y sabes, es más fresh. Y se preocupan más de la salud, del tema healthy, todo eso está pensadísimo. todo eso es un negocio. Él de repente le dio la locura al metaverso, echó para atrás, botó un gentío, vio que la inteligencia artificial era lo que era, se metió por allí y se cambió de luxa. Todo eso tiene una razón de ser. Ahí no dan puntadas sin hilo y además... Con mucha data por detrás. Claro. Tiene muchísima información de nosotros, sabe todo sobre nosotros, nosotros no sabemos casi nada de ellos, entonces, y por qué queremos. Que eso es otra cosa, que creo que la sociedad occidental es un poco hipócrita, porque tú ves, por ejemplo, lo de DPI o en China, que era lo que te quería conectar en China. ¿Qué hizo el sistema chino? Dijo, mira, yo no te voy a dar TikTok, yo no te voy a dar meta, yo no te voy a dar acceso a nada de eso, porque todo eso está bloqueado, tienes que estar con un VPN todo el rato, es ilegal, pero igual la gente, o sea, son como laxos, es como, bueno, si lo tienes allí, contarle que tú sabes dónde no te vas a meter, todo está bien, pero te voy a crear un sistema que sea atómico, entonces crearon el WeChat, el Alipay, o sea, desarrollan unos software que hace que la gente esté súper contenta, crean sus propios TikToks, ¿sabes? pero con otro nombre, al final, TikTok también está prohibido en China, sí, tiene otro nombre que ahora no me lo sé, ¿sabes por qué? Porque como hablan de que hay inversión china dentro de TikTok, yo pensé que más bien, porque Estados Unidos también le quiere hacer la guerra, o sea, no es que todo Estados Unidos ame a TikTok, lo que pasa es que para poder implementar lo que ellos implementan, un WeChat o un Alipay, necesitan tener un control absoluto de nuestros datos, de nuestra información, de nuestros movimientos, y en sociedades occidentales, especialmente en Europa, todo eso está muy controlado, lo que quiere hacer Elon Musk es un WeChat, es un Alipay, pero en Estados Unidos es súper peludo hacer eso, porque no puedes tener ese nivel de control de la ciudadanía, entonces, claro, por un lado, hay cierta hipocresía, porque dices, bueno, sí, es verdad, porque una persona, una tecnológica, un gobierno, debería tener tanto acceso a mi información, pero por otro lado, Google sabe todo sobre nosotros, y nosotros se lo hemos entregado, nosotros aceptamos todos esos términos y condiciones, sin saber que estamos entregados. Levante la mano quien no acepta las cookies, y que sí, todas, 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 todas. Entregado completamente, ya ellos saben todo, entonces, si quieres vivir, digamos, en el anonimato y protegiendo tus datos, prácticamente es un desafío, eso es, un reto imposible, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Ricardo, usted puede quedar conmigo, por favor, unos minutitos más, voy a hacer, para despedir el programa, voy a hacer publicidad volando, y cerramos estos cinco minutos contigo. Dale, pues. Para cerrar, que nos siga hablando de lo que vivió en la India, de lo que vivió en China, y de cómo está el mundo tecnológico en la actualidad, ya venimos con más de la casa, por la mega, donde sea. Con la gente querida, y que maneja tanto contenido, el tiempo se va volando, y así pasó con nuestro querido Ricardo Miranda, desde Madrid, arroba, pop interactivo, de esas cuentas que tienen que seguir, para que tengan mucha info, para que siempre estén conectados a lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, de la tecnología, y además que siempre está dando cursos, talleres, te va a estar preparando, para que lleves a otro nivel, es tus conocimientos, sus bootcamps de marketing, se llaman los GoCamps, ¿no? Sí, tenemos el GoCamp, y recientemente hicimos el Reto Boost, para enseñar a crecer en YouTube, que es donde estoy ahorita, más concentrado, en el tema de, de, y que sé que has tenido unos éxitos brutales, con personalidad, es importante además. Epa, sí, sí, la verdad es que eso, de eso se aprende mucho, porque es un privilegio poder trabajar con gente tan talentosa, que tiene sus canales de YouTube, y que, bueno, nos permite meternos a, claro, es un activo digital más importante, y hacerlo crecer, y claro, aprende mucho. Claro, aprende mucho, porque tienes también una masa, estadística, bestial, que te da, te ayuda, no es lo mismo manejar un canal de mil seguidores, con todo el valor que puede tener, que de repente ya cuando hablamos de cientos de miles de seguidores. Sí, sí, no, y aparte que cuando ves que manejas, no sé, cinco canales de YouTube de biopodcast, y te das cuenta de cuáles son los patrones, o sea, cuando te vuelves un poco obsesivo con ver qué es lo que la gente consume, cómo la gente lo consume, juegas con ventaja, porque puedes aprovechar de hacer crecer mucho más esos proyectos. Brutal, Ricardo, arroba pop interactivo, Ricardo, si nos queda un minuto, y tú dices que, esto es difícil, es una pregunta, esa es complicada, lo que viviste en la India, lo que viviste hace menos de una semana en China, ¿asi dónde sientes que va el mundo tecnológico, tu apreciación personal? Yo creo que el mundo tecnológico, va hacia una experiencia de usuario, más libre de los objetos, ¿vale? más orientada hacia lo invisible, y yo creo que muestra de ello es la inteligencia artificial. Estando en China, yo me sentí súper cómodo usando ChatGPT, usando estas tecnologías que me permitían romper barreras del idioma, romper barreras de comunicación, romper barreras geográficas, es decir, la verdad es que yo siento que el mundo apunta hacia las no cosas, como diría el filósofo surcoreano Bill Shun-han, lo cual puede ser bueno o malo, depende cómo lo veas, yo siento que mientras tú le puedas sacar provecho, y te haga un ser mejor, y que no te olvides de que tú eres humano sobre todas las cosas, yo creo que hacia allá apunta la humanidad. Arroba Pop Interactivo, gracias Ricardo Miranda, desde Madrid, brother, se te quiere mucho, ¿hablamos la semana aquí en un ratito? Dime que sí. Dale, puedes cuando tú quieras, a mí me encanta. Despido el programa volando, se acabó la semana, pasen feliz fin de semana, se les quiere mucho, esto es La Casa, esto es La Mega, donde sea.